Con ustedes, Willy Producciones, la dulce santiaguera, Rosita de Acobamba, y los eternos santiagueros, para bailar y gozar, ahora sí, eso sí, ya está piquinada. Ay, paisanito, amawagay, surcubambino, amalaki, suryugamkachkani, atobambina, de nacimiento, atobambina. Amawagas, paya, paisanulay, paisanayay, chayna, pidallanchi, guimanazumba, pejorto, sutaco y cosonchi, eso, eso, ahora sí, jala, jala, jala. De nacimiento, uacobambina, por mi distrito, soy rock chinita, por mi provincia, talla cajina, departamento, huancabelica. Música Dale, dale, dale. Amawagas, paya, rosita de Acobamba, saluda a sus queridos padres, con mucho amor. Pedallo y la cruz, rosita espinal, eso, eso, goza, goza, baila, baila, pejorto, sutaco, sutaco y mamayay. Música Los amigos de Andabamba, Andacaja Música